Y esta canción es dedicada a todos los enamorados de corazón Con un chameleño se llama Mi Pequeño Amor Y se da un sol Sentiste tú la llama de mi fuego Nombragando entre caricias mar adentro Estiramos todo el aire en paz Mi papá amor Y la vida de tus besos y tus manos En la aboración se cambió mi voz Como un duende solitario Loco por el trono de abatio Mi Pequeño Amor Como un vuelo de palomas Como un viento y como roja Mi Pequeño Amor Mi Pequeño Amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi Pequeño Amor Mi Pequeño Amor Mi Pequeño Amor